Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Boy Meets Books, su canal de ciencia ficción y terror. ¿Y cómo están mis androides? Estamos en otro video, estamos en otro domingo y esta vez les traigo un video de un libro de ediciones era que... tengo mucho que decir. Así que vamos a vernos ahorita que pasa la intro. ¿Qué puedo decir? Este hombre, este escritor me voló la cabeza, me voló la pantufla, me voló todo. Incluso si ese señor fuera experto en quitar bragas, en quitar calzones, me lo quitó. Me quitó los calzones. Porque de verdad este señor lo hizo magistral. ¿Y a quién me estoy refiriendo? Eduardo Antonio Parra. Nadie los vio salir. Un cuento de 35 o 37 páginas. Sí, 37 páginas. Una edición de ediciones era bellísima, con una fotografía preciosa. No tiene sobrecubierta, pero obviamente está muy bien bonita, muy práctica para llevar y delgadísima. Que pienso yo que es muy buena para llevarse. Estos de ediciones era son muy buenos al momento de hacer compactas sus ediciones para que tú te las puedas llevar a cualquier lado. Llega literal. Entonces, ¿de qué trata este cuento? No les puedo decir mucho. No les puedo decir nada porque si no sería darles mucho spoiler. Pero esto trata de una cantina, de una mujer, pues como dirían algunos, una mujer, es una fichera, una prostituta que está trabajando en un bar y que te relata cómo es que ella ha vivido en ese bar, cuántas experiencias ha tenido, qué es lo que ha tenido durante todos esos años y cómo es para ella sentirse vieja en un mundo donde los hombres buscan a mujeres blancas, a mujeres bellas, voluptuosas, jóvenes. Así es. Habla de muchas cosas como el racismo, como muchas cosas que en México ocurren que fue también el clasismo. Pero no solamente habla de eso, sino que llega un momento en el que en la vida de este gran cabaret o este gran... ¿Cómo le llaman? Cantina. Llega una pareja de dos gringos, dos estadounidenses que van a pasársela de maravilla. Que van a aprender y que van a saber estar allá. Y incluso a pesar de que ese lugar es de mala muerte, que huele a demonios, que apesta, que es incluso antihigiénico, la pareja se la va a pasar de maravilla. Pero a esa pareja tal vez no sea lo que parecen. Tal vez les vaya a cambiar la vida a muchos de la cantina. Y no les voy a decir más, porque si no estaría entrando en spoilers, porque... El desarrollo y el final de esta novela son una joya. Una joya. Una joya en la literatura que dije... Ay, de verdad que este Eduardo Antonio Parra me acaba de enamorar con la forma en la que escribes. Claramente este cuento no está escrito de forma poética, culta, como muchos de los cuentos o novelas que escriben varios escritores mexicanos. Más bien es un lenguaje coloquial, pero tampoco llega a lo vulgar. Y al no llegar a lo vulgar, wow, wow, este hombre se la vuela. Escribe hermoso, me encantó, es precioso. Cuando terminé de leer el cuento, su final, yo creo que es uno de los finales que más me ha hecho pensar. Que más me ha hecho sentirme como, ¿qué significa el final? Pero no me refiero a que el final haya sido malo. Más bien que el final te hace reflexionar y te hace pensar de una manera que tú te creas así de, ¿qué pasó? ¿Qué pudo haber pasado? Incluso te creas teorías de qué es lo que pasó al final. Y eso es lo bueno de un libro y de un cuento. Que te hagan pensar todavía hasta estos días, o incluso horas, semanas, meses, de qué fue lo que pasó con la vida de las personas que encontramos en la cantina. Y pues, ¿cuánto le doy a este cuento? Bueno, 5 estrellitas en Goodreads, 5, no, perdón, 10 de calificación. Porque es una joya. Ediciones era, tiene una joya y vayan a conseguirla porque de verdad, es una belleza. Y gracias a Ediciones Era por mandármela, que es una chulada. Gracias, es una joya lo que me mandaron, de verdad, es una joya. Les amo mucho, cuídense. Esta es mi opinión de Eduardo Antonio Parra. Nadie os vio salir un gran cuento que merece ser leído. Y que todo el mundo debe conseguir. Cuídense mucho. Los amo.